Probablemente has visto por diferentes medios grandes campos como estos, se conocen como plantas fotovoltaicas y es en estas instalaciones donde es posible obtener energía eléctrica a partir de la luz del sol, siendo esta la fuente madre de energía, que por ende es renovable, prácticamente inagotable y al no contaminar es amigable con el ambiente. Debido al famoso efecto fotoeléctrico, por el cual ciertos materiales tienen la capacidad de absorber fotones o partículas de luz y a su vez liberar electrones, estos sistemas generan una corriente eléctrica. Pero, ¿qué es lo que pasa si a esta palabra la agregamos el acrónimo bio? Como podrás imaginar, este hace referencia a la vida, es decir, la energía biofotovoltaica es aquella obtenida a partir de organismos vivos o parte de ellos por medio de diferentes mecanismos. A diferencia de las celdas solares convencionales, el sistema que capta la energía biofotovoltaica es más barato de producir, biodegradable y es más sostenible. Algunos científicos han comenzado a estudiar a fondo los beneficios que puede traer a la humanidad al hecho de explotar eficientemente esta energía verde, como algunos investigadores de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, que presentaron un prototipo en el Festival de Diseño de Londres, una mesa con pilas biológicas, es decir, energía eléctrica a partir de plantas, específicamente de musgos. El diseño tiene la capacidad de alimentar dispositivos pequeños como lámparas y relojes digitales, siendo estos los primeros pasos de una energía renovable de bajo costo que en un futuro competirá con las opciones convencionales. El principio de funcionamiento de esta mesa es la fotosíntesis que se lleva a cabo en las plantas, un proceso en el que las plantas son capaces de captar el dióxido de carbono en la atmósfera para después convertirlo en compuestos orgánicos como proteínas, azúcares y lípidos, usando la luz solar como fuente energética. Pero lo más interesante no ocurre directamente en las plantas, sino en el suelo, específicamente en las bacterias que se encargan de descomponer compuestos liberados a la tierra por las plantas gracias a la fotosíntesis. Cuando las bacterias procesan estos componentes, liberan productos que incluyen electrones, que son captados por el sistema que diseñaron los científicos por medio de fibras conductoras dentro de la mesa de musgos, donde se logra producir una corriente eléctrica. Como recordarás, el objetivo de las celdas solares que mencionaba al inicio del video es el mismo, generar una corriente de electrones o en otras palabras, electricidad. La idea detrás de la mesa es que la energía generada durante el día se almacene en una batería y por la noche pueda ser utilizada para alimentar una lámpara. Actualmente la mesa puede producir alrededor de 520 joules por día. Una computadora portátil típica requiere alrededor de 25 joules por segundo, por lo que en un día la mesa produciría suficiente energía para alimentar una computadora portátil durante sólo 20 segundos. Como podrás ver, la eficiencia no es buena. Pero entonces, ¿cómo se podría mejorar? Algunas posibilidades son aumentar la velocidad en que el musgo excreta los compuestos orgánicos que hacen que las bacterias ayuden a liberar los preciados electrones. También se puede aumentar la velocidad en que las bacterias descomponen dichos compuestos, mejorar la conexión eléctrica con las bacterias e incluso reducir la resistencia del flujo de electrones por el material del dispositivo. A fin de cuentas, el objetivo principal de este invento en especial es demostrar a partir de un objeto doméstico familiar, es decir, la mesa, que la energía biofotovoltaica tiene aplicaciones potenciales en nuestra vida cotidiana. Otro de los objetivos, así como el de este video, es difundir a un público más amplio este tipo de tecnologías futuristas para provocar interés social en estos proyectos sustentables. Carlos Peralta, uno de los investigadores, propone que la mesa de musgo nos proporciona una visión del futuro y sugiere un mundo en el que los objetos híbridos, orgánicos, sintéticos, autosustentables, nos rodean y cubren nuestras necesidades diarias de una manera limpia y respetuosa con el medio ambiente. Si la línea de investigación de energía biofotovoltaica se desarrolla aún más, en un futuro se podrán construir paneles solares, centrales eléctricas y generadores, siendo la solución potencial y sostenible a grandes problemas que aquejan al mundo, como la creciente necesidad de energía y agua dulce en las comunidades más vulnerables. Por ejemplo, un panel solar vivo en el techo de un edificio que logre cubrir parte o el total de las necesidades energéticas. Alex Driver, uno de los científicos, propone una central biofotovoltaica hecha con almohadillas de lirio, cubiertas con algas gigantes flotantes en la superficie del océano cerca de la costa, que sería capaz de generar energía suficiente para las comunidades locales. También propone un generador biofotovoltaico con colectores solares de algas, montados en boyas gigantes y ancladas en alta mar, generadoras de energía aprovechando el agua dulce liberada en el proceso de las reacciones químicas. Otros proyectos que explotan la energía biofotovoltaica son los que desarrollan fachadas verdes, que consisten en pequeños bloques rellenos de nuevo con musgos, ya que este grupo vegetal no es exigente en cuanto a requerimientos de fertilizantes, no necesita mucho mantenimiento y mantiene sus condiciones de agua estables. Un grupo vegetal ideal para ambientes urbanizados. Siguiendo el mismo principio de antes, un electrodo colocado en el sustrato es capaz de cosechar los electrones liberados por las bacterias. Actualmente estas proyecciones todavía están lejos de ser una alternativa eficiente desde el punto de vista comercial, pero eso no quiere decir que en un futuro los procesos no se puedan eficientar, a tal grado que resulte ser una alternativa energética con alto potencial, recordando la premisa de que la fuente madre sea la luz o radiación solar. Te dejo las fuentes de información en la descripción y gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video. ¡Gracias!